Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Este es otro récord que no nos enorgullece. Más de 7.600 personas se contagiaron de COVID-19 en un solo día. Y 63 pacientes fallecieron. Este es, según los expertos, el peor momento de esta pandemia. Y los hospitales han multiplicado hasta por 5 sus camas críticas, pero siguen al borde del colapso. ¿Cuáles son las causas de esta grave crisis? Las malas conductas de cada uno, el mal uso de la mascarilla y no respetar la distancia con otros, por ejemplo. Pero también las nuevas variantes de este virus, la cepa británica y brasileña, que ya están en Chile y son más contagiosas y más peligrosas. Como comenta la epidemióloga Caterina Ferrecho. Este viernes fue el peor día de toda esta pandemia. 7.626 personas se enfermaron y 63 pacientes murieron por COVID-19. Los hospitales están al límite. En este momento hay 6.600 enfermos de coronavirus internados y casi 2.500 permanecen en condiciones graves. Las camas de UCI se acaban, los pacientes siguen aumentando. Estamos en una situación extrema y es necesaria la cooperación de todo el mundo. Los pacientes jóvenes siguen siendo los que ocupan las camas de UCI en forma muy importante. No todos están libres de no tener una enfermedad grave. El efecto de vacunación todavía no se alcanza en forma importante. Por eso, cuídate. Este momento es el peor momento que estamos viviendo de la pandemia. Yo creo que este peak, que es tan grande y tanto más grande que los anteriores, 50% fue nuestro, bajamos la mascarilla y nos aburrimos, nos aburrimos y nos acercamos. Y que seguimos tratando a nuestros familiares como que estuvieran estériles, estériles en el sentido que no tienen bicho. Y nos acercamos a ellos y si están yendo a trabajar o si se fueron a una fiesta, aunque sea muy familiar mío y lo quieran mucho, me puedo infectar. Y el otro 50% yo creo que es del virus. Están con mutaciones que lo hacen mucho más transmisible. Tenemos las dos cepas infecciosas, la de Brasil y la de Inglaterra, y que las dos son más mortales y más transmisibles. Hay regiones del país que han multiplicado por cinco sus camas críticas y aún así ya no tienen dónde recibir a los enfermos graves. Y el gran problema es que casi todas las regiones de Chile enfrentan el peor momento de la pandemia, salvo zonas como Aysén y Magallanes. Ya no hay lugares donde derivar a los pacientes críticos para intentar salvar su vida. Pónganse bien la mascarilla, que no le entre por ningún lado aire, no se la saquen, traten de no estar viendo a mucha gente, estén con poca gente hasta que pase la emergencia. Quédense en su casa, no salgan si no es necesario. Y ventilen, si van a estar con alguien que no sea lo que está viviendo con usted, esté al aire libre. Abríguense y salgan para afuera. Pero no estén con gente que no está viviendo con usted, viéndose hasta que pase esta emergencia. En este escenario crítico, ¿es recomendable seguir adelante con las elecciones del 10 y 11 de abril? El gobierno ha tomado todas las medidas, ha hecho todo lo necesario y todo lo suficiente para asegurar que esa fecha se pueda realizar o esa elección se pueda realizar en esa fecha con todas las medidas de seguridad del caso. Es así como hemos tenido la posibilidad de ampliar de un día a dos días, de manera bastante inédita, una elección. Es así como se han tomado todas las medidas de aforo, de resguardo, también basándose en lo que fue la experiencia del plebiscito. Por lo tanto, el gobierno ha tomado las medidas del caso y si es que hay que tomar otra decisión, tiene que ser una decisión que sea, por supuesto, también amplia, colectiva, en donde también se pongan por delante los intereses sanitarios a las personas, pero esa fecha y ese momento todavía está por verse. El ministro del Interior regresó a la moneda. Rodrigo Delgado, de 46 años, desarrolló una neumonia por COVID y debió ser hospitalizado. En el regreso a sus funciones, realizó un llamado a seguir cuidándose. Para la próxima semana, cuando la mayoría de Chile esté bajo cuarentena total, la Comisión de Gobierno Interior convocó a la Cámara de Diputados, al ministro de Salud, a la presidenta del Colegio Médico y al director del Servicio Electoral. Un grupo de parlamentarios y también algunos candidatos presidenciales piden postergar las elecciones. En todo el mundo, más de 125 millones de personas han enfermado de COVID-19. 2.761.000 han fallecido durante esta pandemia. Y más de 71 millones de enfermos han logrado recuperar su salud.